Queridos amigos, Santa Cruz Agropecuario en busca de conversar con los actores de nuestra agropecuaria en el departamento y en el país. Quisimos nosotros conversar con don Isidoro Barrientos, presidente de la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente. ¿Cómo ven ustedes la derogación del tema de la libre exportación? ¿Cómo afecta a nosotros más que todo al sector pequeño? Nuestro pequeño productor no tiene un silo centro de acupe primero, no tiene almacenes grandes, no tiene condiciones, no tiene logística. Entonces cuando está liberada la soya, entonces la oferta de demanda viene de la afuera, por lo menos para nosotros el mercado peruano es esencial, porque nuestros vecinos peruanos vienen a comprar, llevar algunas pequeñas cantidades toneladas para llevar a su país. Y también nuestros compañeros productores, pequeños empresarios que existen en el parque industrial, especialmente en Montero. Y esa oferta de demanda, los precios, hace una competitividad con las industrias. La industria pone referencia en Chicago, por decir, en 400 allá, acá nos pagan 3 o 3 días. Pero en el mercado negro siempre está con unos 20, 30, hasta 40 dólares más. Entonces eso le favorece al pequeño productor. Creo que perdimos el equilibrio de la confianza en la exportación afuera a los otros países. Porque por decirse, me comprometo yo 10.000 toneladas que voy a poner a cada dos meses, pero si las normas bolivianas que me registren es difícil que voy a cumplir. En todo el mundo tenemos derecho de ganar. Yo creo que cualquier empresario, cualquier persona que quiera trabajar, tiene derecho de ganar. Pero no voy a tener esa oportunidad de sentarme con un comprador de resto, pecho a pecho, frente a frente. ¿Cuánto me cuesta el soya? ¿Cuánto me pago? O sea, no tengo esa opción. En este caso voy a tener que apegarme a un exportador. Sigue dependiendo de alguien. Hay mucho endeudamiento con nuestros compañeros productores, con las casas comerciales, con las casas maquinarias, con los bancos, con los servicios maquinarias. Con las pandemias que pasó, creo que estamos totalmente ahogados con la deuda. Entonces, nosotros teníamos con la presencia que está subida una oportunidad quizás un poquito respirar, de sobresalir. Exactamente. Pero estas normas creo que nos van a restringir. Don Isidoro, pero hay otro tema que también necesitamos preguntarle. Porque definitivamente aquellos rumores, aquellos comentarios que hay de algunos ministros o ministras de nuestro actual gobierno que están pensando derogar ese decreto que nos daba la posición para poder evaluar algunos nuevos eventos de biotecnología, eventos transgénicos para tener en nuestros cultivos y ser más competitivos con los países vecinos, ahora también se piensa derogar cuál es la posición de ustedes al respecto. ¿Cuál será el problema? Creo que el gobierno ha pillado porque también la Constitución es clara, ¿no? 409 dice, no todas las entidades genéticamente modificadas serán reguladas por ley. Bolivia necesita producir. Bolivia requiere mayor cantidad de producción. Los productores queremos que haya más productividad rendimiento por hectárea. No necesitamos abrir muchas fronteras agrícolas. No va a haber un riesgo de seguridad alimentaria. Más bien, al contrario, nos va a sobrar los productos que producimos para exportar. Para eso pedimos la biotecnología. La biotecnología no solamente es transgénica. La biotecnología se encuentra en la producción de productos orgánicos, productos biológicos, productos responsables. Es posible que muchos tantos atalicen la parte de producción transgénica. Creo que llega de un desconocimiento total. La soya maya que produce nuestra Bolivia está en todos los alimentos. La soya, especialmente la soya transgénica, está donde se crea la ganada de engorde, donde se crean los productores lecheros, donde se crían los porcinocultores, donde se crían los avicultores. Estoy de acuerdo que se salga una normativa, pero como corresponde. Ya venimos peleando, exigiendo mesas de trabajo, reuniones tras reuniones, y después que ahora lo van a derogar y tengamos otros cinco años reuniones tras reuniones. O sea, ¿cuándo voy a tener una oportunidad como productor y de producir mayor calidad, mayor competitividad, mayor competencia con otros países? Como bolivianos, como productores, no creo que tengamos simplemente llamados nombres de productor y tengamos cada año de oda. Como productores tenemos el derecho de tener mayor ganancia, mayor utilidad, tengamos mayor producción y también como productores tenemos el derecho de mantener, subsistir nuestro país. Por ejemplo, maíz transgénico de Argentina, ¿cuántos años entra? ¿Qué cantidad de toneladas entra por día? El productor granjero tiene que comprar por la necesidad, si u si, otro por la calidad. Nuestros compañeros productores al mercado llegan con nuestro maíz oliviana porque afectó la sequía, porque afectó la enfermedad de la roya, porque afectó los incestos gozanos, gozanos, cogolleros. Entonces la planta no está sana. Siempre va a haber la diferencia en el tamaño, en la calidad, el color. Entonces los que crean por sonocultores, avicultores, los lecheros, ven por la calidad. Quiero a través de su persona, a mi señor Oro, agradecerle, enviarles un fuerte abrazo. Hoy día leí un comunicado de una institución amiga que los llamaba nuestros héroes anónimos. Y definitivamente si no fueran todos ustedes los productores agropecuarios, el país no hubiera tenido alimentos porque son ustedes los que realmente han parado la olla de los bolivianos, como decimos nosotros, por un lado, tanto en el consumo de los alimentos, pero también económicamente el sector agro ha sido el que ha hecho que esa rueda económica continúe girando en el país. Bueno, gracias licenciado Pablo y gracias a usted también a través de ustedes o de cadena de la Santa Cruz Agropecuario, que nos toma en cuenta siempre, está haciendo seguimiento día a día. Yo creo que conoce más que cualquier autoridad, cualquier otra persona que está junto con los productores. Entonces yo creo que por este medio también lo pasemos a llegar a nuestros compañeros. Pero si llegamos adelante, algún día yo creo que Dios mediante, si la Virgen quiere, vamos, pronto saldremos de estas crisis, vamos a vencir. Y también quiero rogarle a los políticos, yo creo que el enemigo no es entre nosotros. El enemigo es cambios climáticos, los desastres naturales, la mala productividad, o por decir una, que ahorita que estamos en la pandemia, yo creo que la gente ahora necesita cómo contribuir, cómo crecer, cómo afrontar, cómo sobresalir. La necesidad está en todo de nosotros. Yo creo que ahorita los productores, tanto consumidores, exportadores, importadores, necesitamos apiarnos uno al otro. Gracias.